Tengo que poner... Te va a salir Suárez, pero es del Villarreal Me parto y me mando, eh, con tu gracia Muy buenas a todos amantes del fútbol Antes de que empiece el vídeo quería comentaros una pequeña cosita Este sábado estaremos en el Champions Festival con Mastercard Que está en la plaza del Tuomo en Milán Justo en el centro de la ciudad Como no, calentando motores para el partidazo que se nos viene, madre de Dios Ven a conocernos en el stand de Mastercard Estaremos ahí entre las 11 y las 12 de la mañana Y nos podemos conocer, sacarnos unas fotitas Hacer un periscopo ahí rapidito, eh, en Milán Estaría chulo, la verdad Y así nos conocéis a todos un poquito Chavales, la afición por el fútbol no tiene precio Y esperamos veros a todos para saber si vuestra pasión es de locura o de priceless Ahora sí, dentro de un vídeo Ojo que también está TV, también está, hostia, me tiene que salir alguno, no me jodas Venga, primer sobre, aquí se viene el touch Sobre es de 55, primer sobre el touch, lo estoy viendo De veras, de veras De veras, de veras De veras De veras ¿Te viene el touch? ¿Te viene el 85? ¿Puede venir el touch? Joder, tío, no me lo puedo creer, ni uno Venga, son el 85 y el 55, son 10 topes Vamos, tiene que salir chavales Hay esta emoción que tiene que salir Ay, tío ¿López? Joder, el 81 es media Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿En serio, tío? ¡Baten! Bueno, ¿Puede venir algún touch? ¿Puede venir touch? ¡Oh! Venga, tío ¿Pero qué es esto, tío? ¿Puede touch? Ya, tío Siete sobres A ver, no me jodas Si sientes sobres, me tiene que salir un touch Venga, va Se viene, se viene ¿Tres platas? ¿Tres platas? Venga, venga, venga Quedan seis, quedan seis La posibilidad está ahí La magia también sigue ahí Venga, tío, en serio No me va a salir ni un touch, tío No me lo puedo creer Que no, que no No, no, que me salga ya un puto touch, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Toss, tío 525, colega Es bullying Estoy flipando Cuatro segundos O sea, de aquí solo el 525 Y no me va a salir ni uno ¿En serio, tío? Y el 1-87, ojo, se viene No, tío Vaya, vaya mierda Ya está, no, ya, ya está Tengo que hablar ya que no me va a salir el touch Así que ya me da igual ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Filipe, filipe, filipe, lo iré! ¡Filipe, lo iré! ¡Filipe, lo iré! ¡Filipe, lo iré! ¡Ojo el Suarez! ¡Joder, ya podría ser el otro Suarez! Es como te ibas a ir Suarez 2 touch en attack Vámonos, sí señor Los últimos son de 15 Los últimos son de 15 El rojo ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Qué hijo de puta, tío! Karim, Benzema, no me estaba saliendo nada Y en los dos últimos sobres ¡Doblete! ¡Doblete de 2 touch in attack! Y encima este sí, este sí El de Felipe lo disisual es bueno Pero Benzema y nada más todo Vaya, chaval, sí señor ¡Wow! ¡Wow! Bueno, venga, vamos a ver si somos de 15 Por si, no sé, por si suena una flauta Pero vamos, que ya estoy contento ¡Ojo, un héroe! ¡Gaizan! ¡Ojo, tenemos touch! ¡Atención, Benzsuski! Bueno, 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 bueno Además, pilla nada ¡Ojo, otra vez! El mismo ¡Ojo, que pesado ese señor! ¡Pesao, tío! Es que... ¡Ojo, menos de match! ¡Morada! ¡Pooping! ¡Ojo! ¿Y esto? ¿What? Eso Pero argentino Un touch Bueno, chavales Pues hasta aquí el pack opening La verdad es que ha estado increíble Se han venido, bueno, he venido ya algunos Pero bueno Tenemos ahí todavía Benzema que se está vendiendo A Navas que ha salido junto con él Felipe Suárez que ya, bueno, no valía nada La verdad, valía muy poco Y, bueno, cosillas que me han ido saliendo por ahí Por ahí ya La verdad es que ha estado increíble O sea, dos veces Dos touch Y un pese y pagos En el mismo sobre Brutal Pero brutal ¿Vale? Esto se merece un like enorme A ver si llegamos a los 10.000 likes No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BRA! Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más fiel Si corral abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos, más vídeos, más vídeos, más Suscríbete Una vez más El plazo con pollo Ah